Hola, mi hermano. ¿Hay de una asistencia para venta? Claro. Si conseguimos una JPE, si no participan. Ok, ¿cómo lo vamos? Bien, pues, nos invitamos a conseguir un cartero que quiera aceptar un paio de la potencia para cumplir y hacer el resto de la venta que puedes pagar. Pero tendría que aceptar algunas canadas. Y como más, tiene menos de seis, necesitarán hacer una inspección para ver si es que las normas y un casero quiere hacer eso. Además, no puede ser una tija inferior al final de las casas y las ventas certificadas para la atención. Y tendrán un centro cárcel de la atención 8 donde no pueden obtener un subsidio de... Hola, chicas. ¿Cómo están? Hello. Ya llegué, ama, me grita la otra. ¡Ama! ¡Ya llegué! Parece el encerro. Ahorita las saludo, chicas, del coro Yuyoy. ¡Hola, hola! Las veo muy contentitas. Y no es quincena todavía. ¿Necesitan la primera y la última? ¿Tienen flexibilidad? Ya saben. ¡Hola, baila ahorita! Ahorita las saludo, chicas, estoy compartiendo. Leticia Valderas, ¿cómo estás? Hello, mueldosita. Dice Rocío Venegas, ¿cómo estás? Aquí andamos, dice Nelly Aldama. Gracias por estar aquí, mi Nelly. ¡Ama! ¡Dice ya llegué! Muchas gracias, Yasmín. Franceses, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Marta Salas, ¿cómo estás? Señora Chepina Pérez, saludos, amiguitas. Sandra Costa, ¿cómo estás? Sina Corrodi, ¿cómo estás? Hello, hello, Copa de Nieve. Lupita Fernández. Rocío Venegas. Aquí, aquí estamos, chicas. Aquí estamos, la salud a su expresidiaria favorita. De aquí, yo. Y de allá para acá, ¿quién? ¿Cómo están, chicas? Aquí, ay, no, casi les digo una grosería. Mejor no les digo. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Aquí andamos en modo brincolín. Averíguenle cuál es el modo brincolín. Rocío Venegas, buenas noches. Luna Estrella, Gloria, Adriana, ¿cómo estás? Hola, Copito de Nieve. Verónica García, Silvia Horta. Salud, Maldosita, lista para el chisme. Saludos desde Aguascalientes. Carlita Cruz, ¿cómo estás? Ay, Santa Cachucha. Me traumas con esa foto. Nene, ¿cómo estás? Muchas gracias. Lichert, hola, hola, dice mi locutora favorita. ¿Cómo estás, Lichert? Hola, Maldosita, buenas noches a toda la pandilla. Esa Patricia Peña. Buenas noches, Carleta Cruz. No, hombre, me tienes traumada. Chulla Castañeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a la más famosa aquí. Apoyante es Alejandra Caldera. Hola, dice buenas noches, amiguita. Dice para todas bonitas noches. Perla, Afrodita, Soto. Miren, Moreno, buenas noches. ¿Cómo estás? Ok, perfecto. Me parece perfecto. Mari Calderón, ¿cómo estás? Saludos, amiguita. Nene González, saludín, guistín, guistín, malosita, dice. Y a pandilla desde Tepic, Nayarit. Estamos listas para el chisme cachetón, dice la francesa. Bien, hay comunidad. Gracias por estar aquí. Solo es a toda la pandilla, no dice Carlita. Fue malo, ¿cómo estás? Buenas noches. Ser García no podía faltar. Hola, pandilla, dice. ¿Cómo están? Buenas noches. So chiqui. Gracias por estar aquí. ¿No sientes feo que me señalen como hija de una ex-rostedaria? No, amiga. Y menos si soy famosa como un preso en la vida real, dice el Jem. Acuérdense que hay un muchacho que se hizo famoso por un programa de Estados Unidos donde invita a la gente que no vayan para allá. Yo no los voy a invitar que no vayan para allá. Pero mi próxima página se llamará un ex-presidiaria en el mundo real. Para que me sigan, ¿no? O le cambiamos el... Le pondemos la ex-presidiaria y su pandilla. ¿Qué les parece? Acepto sugerencias, chicas. Acepto sugerencias. Manman, repórtate, dice. Chulla Castañeda. Paola Roja, dice. Buenas noches, chicas y maldositas. Dice. Clemen, buenas noches. Dice. ¿Cómo estás? Yo borde y borde, dice. Punto de cruz, esperando el chisme. Perfecto, Clemen. Usted sígale bordando. María Laura, ahora presente. ¿Cómo estás? María Laura Acosta. Francesas, ¿cómo estás? Nelly Aldava, dice. Muy contenta, dices. Muy contentas estamos, dice la Nelly. Pancha Rameada, llegó zumbando. Toma Sebelia, gracias por acompañarnos. Griselda González, hola, maldota. Buenas noches, dice. Qué gusto oírte. Qué gusto que estés aquí. Rosy Pérez, ¿cómo estás? Saludos, saludos. Hola, maldota. Saludos a la pandilla. Es el Laura Guerrero. Nelly Flower, dice. Buenas noches desde Guadalajara, maldosita. Ándese, pues. Hola, maldosita. Dice, ¿puedes saludar a mi hija, Arleth, por favor? Carlita. Bueno, bueno, le voy a decir, Arleth, no le voy a decir que eres su mamá. Te mando muchos saludos. De aquí yo, de allá, ¿quién? Muchos saludos, amiguita. Gracias por estar en mi tote. Si ya estás grande y nos escuchas, hazte rápidamente. Si no, hazte tu Facebook, dile a tu mamá. O que te haga el YouTube para que te vengas el chisme con nosotros. Muchos saludos a la hija de Carlita. Arleth, Arleth, gracias por escucharnos. Compartido en grupos, dice la dicha, muchas gracias. Saludos, lista para el chisme. Dice Cachetón y para que les laves mi cerebro débil. Ay, sí, ahorita te lo voy a lavar. Déjame traer un des... Primero te voy a desintoxicar. Primero que nada. Hola, hola. Dice, aquí llegando en el chisme, dice la... No, bueno, era grosería, ¿no? Carmen Vázquez, gracias por estar aquí. Buenas noches, presente. Dice María Aguilar. Lucrecia Cabrera. Dice, buenas noches, maldosita y pandilla. Jacqueline, buenas noches. Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches. Lista para el chisme Cachetón, dice la Carlita. Hola, hola. Saludos, pandilla y... Maldocita y pandilla. Dice, miren, Moreno, gracias. Lista para que nos des indicaciones. Eso dice... Ya, dice, mis hijos obedecen tanto. Dice, ja, ja. Y sobre todo, ¿verdad? Imagínense. Esther Borges. Buenas noches, maldosita. Dice, Vera Estrada. Hello, hello, ¿cómo estás? Becky Nolasco. Gracias por estar aquí. Nene González, la guapa. Expressi. Dice, ándese pues próximamente, chicas. O le vamos a cambiar el nombre de la página. Y le vamos a mandar saludos al... No sé cómo se pronuncia. Gem Cap, algo así, el muchacho. Un preso en el mundo real. Muy famoso. Síganlo y verán. Sigan al muchacho, verán. Nomás no se van a enamorar de él, ¿no? Estrellita Azul dice, hola, buenas noches, chicas. Maldocita, hello, hello. Dice Azul Azul. Gracias. Gracias, Estrellita Azul. Hola, amiguita. Dice, la franceses. Hola, Maldocita, qué bueno. Hoy, dice, ni alcancé a oír tú en vivo. Dice, la Cassandra Cortés. Hoy sí alcanzo a escuchar tú en vivo, perdón. Isabeli dice, hola, Maldota, buenas noches. Siempre un gusto escucharte. Saludos de Aguascalientes. Elizabeth Gallegos, ¿qué se siente ser amiga de una expresidiaria? La más famosa de las redes sociales. Próximamente tendremos página nueva, ¿no? Le vamos a quitar la maldad. Le vamos a poner la expresidiaria más famosa de las redes sociales. Y su pandilla, sobre todo, ¿no? Y su pandilla. Acuérdense bien, acepto sugerencias. Las ex expresidiaria 69. Luna Valdez, ¿por qué precisamente ese número? O sea, ¿me estás mandando mensajes subliminales o qué pretendes? Hola, dice, andaba buscando en el YouTube. Dice, Isabel, anuncia aquí. Cuando le pongo en el YouTube, ahí le pongo que es allá. Ah, saludos Mary Jem, gracias por estar aquí. Giselle, buenas noches, Maldosita, dice. Saludos, Maldosita, ahora sí alcancé la en vivo, dice Lucero López. Gaby Cruz, ¿cómo estás? Margarita Hernández, saludos, amiguita, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches a todas, dice mis amiguitas. Carmen García, ¿cómo estás? Sobre, sobre, dice, vamos a seguir a cualquier página porque a ti sí te queremos, dice la Carlita. Carlita, mensajes subliminales. Esperenme, hola, buenas noches, Maldosita, dice Pandilla, saludos desde Texas. Dice, buenas noches, dice Maldosita, mi expresi, me gusta ese apodo, mi expresi. Ya no me digan la maldad, díganme expresi. Más famosa, dice, y más hermosa, dice, la Micaela Hernández. Brincolín, dice, es de una página a otra. Ándale, Silvia, estoy en modo brincolín, dije, o sea, brinque y brinque de alegría. Silvia, cuando andan los niños en ese fregado brincolín, brincan y brincan y brincan y gritan y gritan, aunque se hagan chipotes, ¿no? Aquí saludando a todas las Casimiras, dice, Kukalover, dice, hasta Santa Marta Catlita. Dice la Fabi Malo, no, hombre, plebe. Hola, hola, azul, dice la Vero García. Así, dice, a mí, lávame el cerebro, dice, porque los traigo bien cochambrosos, dice la Margarita. Sugerencia, chicas, sugerencia, dice, hola, guapa, anoche se pasó dos horas hablando de ti, dice la Casimira, cómo te ama. Me adora, Berenice. Me besa el trasero, la Casimira. Esa señora, plebe, de veras, ¿eh? Yo creo que hay que buscarle quién le revienta. No, mejor ni le digo, a ver, que no le revienten la burbuja que tiene en la cabeza. Guadalupe Mateo, dice, buenas noches, dice, es un gusto escucharte tú en vivo, dice, muchas gracias, Guadalupe Mateo. Alejandra, igualmente, bendecida noche también para ti, gracias por acompañarnos. Si tiene Facebook, dice, pero el cel se lo robaron en el trabajo, válgame Dios. Eso quiere decir que ella es mayor de edad, ¿cómo que le robaron el celular? Qué barbaridad. Hola, amiguita, dice, llegando, que lo reporte, amiguita. Para que ya el celular no lo pueda usar la persona que se lo quedó, que lo agarró prestado. Isabel López, saludos hasta Aguascalientes, amiguita. Hola, maldosita, dice, pandilla, buenas noches, saludin, guistinguis, celogurdes. Dice la Yadmin, mi expresidiaria 777, dice, expresi, me gusta ese apodo, expresi plebes. Dolores Estevez, buenas noches, maldosita, dice, buenas noches, maldosita, compartida en varios grupos, gracias, Silvia. Porfi, maldosita, dice, ordename para hacer lo que nos digas y ríete, dice, como loca desquiciada, please, dice, que es lo que nos ingre, dice, aquí contigo, dice. Voy a comprarme un disfraz de bruja majuja y les voy a hacer un en vivo y voy a grabar sonidos así macabros de risas maquiavélicas. Vicky, ¿cómo estás? Claudia, ¿cómo estás? Saludos, aquí esperando, dice, órdenes, amiguita. Ok, 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 dicen por ahí. Ahorita mismo les voy a dar indicaciones. Dice, Yasmín, Julia, no, mamá, dice, mejor hazte una nueva, dice. Una expresi en el mundo real, así le vamos a poner. Lista para el chisme, dice la Silvia Latorre, dice, hola, chicas del coru yuyuyuy, dice la Ana Luisa. Oigan, plebes, ¿no se han fijado que ya la mayoría se sabe mis frases? Hola a todos, muy guapo, expresidiaria, mi maldosita, dice la linda Flores, dice. Dice, oh, Dios, dice, qué bajo he caído, aquí con las pandilleras y expresi, dice, nálgame, Dios, dice la luz preciosa. Maribel, te la sacaste de la manga esa. Ay, qué gualatingue, güey, dice, maldosita, yo soy azul, azul, sí, amiguita, ya te acabo de saludar, estrellita azul. Vero Mejía, igualmente para usted, que Dios me la bendiga mucho. Hola, hola, buenas noches, mija, dice, a todas las que están aquí, bienvenidas. Antonia Mata, gracias por acompañarnos. No les da vergüenza, plebes, estar en la página de una expresi del mundo real. Plebes, por Dios santo, que les dé vergüenza. Buenas noches, maldosita, dice, Chelly Ortiz. Claro, dice, elo, maldosita, esperando tu live, dice, gracias, muchas gracias. Dice Elizabeth Gallego, la expresi diaria y la ilegal, sería buena idea, dice, ay, es que es cierto. Tú eres la ilegal, la que no tiene papeles y que vives en Estados Unidos, no me acordaba, eso sí es cierto. Somos el duor dinámico. Maldosita, dice, nuestra gurú, dice la francesa, soy una gurú. La sexy expresi, dice, y su pandilla, ándese, pues, así le vamos a poner a la página. Dicen, buena idea, buena sugerencia, Frodita. Hola, maldosita, llegué, dice, en vivo saludos, dice, Ana Luisa, hola, pandilla, dice, mi totera, ¿cómo están? Dice, ándese, chicas. Muy bueno tu comentario. Hola, pandilla, mi totera, dice. Primero en vivo, buenas noches, dice, la Noelia, gracias por estar aquí, Noelia, espero te diviertas. Licher, dice, hola, Betty, dice, Miriam, no se oye mucho, reinicia tu teléfono, madre chula, de bolita, y se te va a escuchar bien. Hello, maldosita, dice, la sonidueñas. Póngase como quieran, dice, aquí seguimos contigo, póngale como dice, Antonia Mata, usted no se agüita, Antonia. Buenas noches, dice, ya llegué, saludos desde California, me dice la Naomi Pérez. Azulita Pink, ¿cómo estás, Azulita? Hola, hola, Azulita, dice la Licher, dice, miles de corazones, dice la Marisela Hernández, muchas gracias, chicas, de verdad, muchas gracias. Isabel López, no te vayas a caer como la Lupe, dice, me vaya a dar un changazo, me voy a caer y me voy a dar un changazo. Hola, Reina, dice, buenas noches, Azulita Pink, gracias por acompañarme, muchas gracias. Estoy viendo una historia, es una película bien triste, de una persona, ahorita le seguimos en el chisme, de una persona que sufrió violencia familiar, se separó, y ha estado en refugios, o no sé cómo se les diga en Estados Unidos, en casas donde las, les dan asilo mientras se resuelve su situación de mujeres golpeadas, limpia casas, a la pobre la ha ido como en feria. La estoy viendo, la estoy viendo, de hecho, y tiene una niña, ay, no, sufre mucho la ingrata. Qué chula, tal mula, dice, ya llegué, muchas gracias, qué chula, tal mula. Ah, no, pero ella, dice, le cayó el brincolín encima, dice, ah, eso fue al revés, no es que se haya caído. Eso, eso es otra cosa, dice, hola, amiguita chula de bolita, saludos desde California, dice, bendiciones, dice, Amelia Jiménez, saludos, amiguita, dice, expreses 69, grita, saca tu coraje, dice, desde el penal del rincón, dice, que las memelas, caciveos y las mucosoles están en el alambre esperando a que saques tus días, dice. Ay, ahorita, no, plebes, ahorita ando tan contenta, que, ay, por cierto, acabo de comer, acuérdense que yo tengo que hablar de ellas para poder comer porque yo no tengo tema de conversación. Yo me aburro, a mí me bailan los ojos de lo aburrida que estoy, entonces eso quiere decir que, pues, plebes se van a aburrir porque no tengo tema de qué hablar. Hola Azul Azul, dice, ¿cómo estás, Ana Luisa? Es que, plebes, si ustedes me vieran la cara, los gestos que hago cuando hablo con ustedes, es más, estuvieran muertas, pero es igual que yo. Un día, algún día, Lichert Mesa, ¿cómo estás, Lucía Morales? Saludos, amiguita, buenas noches, maldocita, dice, la Fela Felí, gracias por acompañarme, Fela Felí. Muchas gracias, qué bueno que andas por aquí, me da gusto verte por aquí. Betty, hola amiguita, dice, Consuelo, hola amiguita, ¿cómo estás? Elida, hola, dice, bendecida noche. Marta, pobrecita, dice, hola preciosa Azul Azul, dice, espérenme chicas, porque ya ven que esto se traba de repente. Hola preciosa Azul Azul, dice, soy mujer, tú sabes, dice, ¡aush! Es que está bien triste la película esa, lo bueno que la puedo retroceder. Está bien bonita, ahorita les voy a decir cómo se llama. Ahora se hizo, dice, un make-up, dice, y cuca parece poliboss. Ay, ¿a poco ya se hizo otro igual? Porque se acaba de hacer uno que parecía pirulí. ¿Se han visto los pirulí de colores? Saludos, Maldosita, dice, Gloria Trejo, dice, que se cuide las casas, dice, y las cucalover, dice, que vamos a empezar a jugar luz verde, luz roja. Fami, malo, pandilla, saquen sus armas. No, hombre, pruebes, es que no tienen ni idea todo el día de lo que nos estuvimos riendo por ahí, yo y otras amiguitas. Maldosita dice, distraete en Halloween para verte. Dice, María Laura, en eso estamos, andamos buscando un disfraz perringuis, para ver que me voy a vestir de osito panda. Voy a vestirme de osito panda, ya tengo mi traje. Bueno, pero como soy muy gorda, no va a haber necesidad, ¿verdad?, de que lo mande a hacer porque me va a quedar a la perfección el osito panda. Dice Isabel López, uy, qué miedo, dice, cómo estoy temblando por estar en esta página, dice, al mil contigo, amiguita, muchas gracias, Isabel López. Buenas noches, es la María Guadalupe, mamá, mamá Maldosita, dice. Dice la pancha rameada, tú di rana y nosotros saltamos, Maldosita, para que más les arda. Pues, ¿qué? No se trata de ardores, chicas, lo que pasa es que... ¿Qué le puedo decir? Es que, no sé, ahorita me acaban de decir que dice la señora Dalia, porque aunque ella diga que no así se llama, que la pobre doña Ogla vendió el carro, que alguien muy cercano a ella se lo dijo, y que los videos que subió eran viejos, que nos estaba engañando. Pero, digo yo, como que a la señora, ¿qué le importa? Si lo vendió, lo regaló, lo rifó, se lo prestaron, o lo que haya hecho con él. El carro se lo dio la fundación, no se lo dio ella. Porque ella no tiene, como luego dice ella, no, ni en qué caerse para caer en lo blacito. Mi pregunta es, aquí, ¿quién tiene que reclamarle algo a la fundación en caso que fuera verdad? Pero sabemos que no es así. Es la fundación, es la indicada para llamarle la atención a Ogla y decirle, nosotros te dimos el carrito bajo estas condiciones, ¿no? Eso es lo que yo pienso y eso es lo que piensa la fundación, ¿no? Pero bueno, yo creo que no le quedó claro el video que le hizo Ogla, yo creo que quiere que le haga otro, porque la señora nomás anda viendo qué inventa. Hijo de la guayaba. Dice Ana Luisa, dice, somos las chicas del coro tururú, dice. Plebes, es que hay cosas que, que dices tú, guau, qué mente tan... Si esa mente la utilizara para cosas buenas, chicas, otro pedo sería, la verdad. Francesc, dice, hola, dice, soy Francesc, chut, dice la Francesc, yo sé, Francesc, ¿quién eres tú? Dice, ¿cuál es el mere que tenga? Dice, la que chula mula. Pues primero que nada estoy saludando a todas mis pandilleras que andan bien activas aquí con la Expressi. Más famosa en las redes sociales. El Yem, el Yem, el preso, un preso en el mundo real, me va a quedar guango a mí. Hola, dice, ¿verdad? Salúdense a la pandilla de San Antonio Nava. Si no, es más, plebes, si no, si no me creen, vayan y búsquenlo. Él tiene, él tiene, dice, así, J-E-M guión K, un preso en el mundo real 2, porque pues ya se le saturaron las páginas, ese hombre tiene páginas y las tiene retacadas de seguidores. Entonces, yo voy a ser la segunda que va a tener retacada su página. Así es que, síganme, pandilla. Yamin, ¿cómo estás? Saluda a Marta Salas, dice. Antonio Nava Azula Azul, dice. Dice la Esther García, la casi, la casi celadora, dice, ya no haya que hacer, dice, decir, nomás no levanta, dice. Pues si no levanta nada, imagínate. Imagínate. Che le dice, la cuca se hizo pasar por hermana de los polivoces. Es en serio, si no ocupa, igualita. Dice, ya me la terminé, dice, esa miniserie, dice, está muy buena. ¿Verdad que sí, su chile? Sí sabes de cuál te hablo, ¿verdad? Algo así que hay algo que limpiar, algo así se llama. Rosa Gallegos, dice, yo también estoy, dice, viendo esa serie, Maldosita, está muy bonita, serie. Sí, yo nomás de verla me desespera, la pobre. Para que vean que no todo es color de rosa en Estados Unidos, ¿eh? Ella siendo una persona que es de ahí, que reside ahí todo, no, las cosas no se le dan fáciles. Eriloski, ¿cómo estás? Saludos, amiguita. Sí, sí, te escuchan muy contenta, Ana Luisa. Mira, entre contenta y el modo brincolín, ese, es que no puedo encontrar yo, am, ¿cómo explicarle? Esa señora acomodé el lugar, me quiere denigrar, humillar, ofender, pisotear, y sus mismas mentiras se le voltean. O sea, hijo, digo yo, esta señora, ¿qué más querrá sacar? No sé, yo creo que en su vida no hay felicidad. En su, bueno, ¿qué puedo esperar, verdad? De una persona así, o sea, ella me tacha a mí de lo peor, ella dice que yo soy una persona de lo más bajo, ¿no? Sobre todo, chicas, estoy bien contenta porque ya empezaron a, a, a las personas a ofrecerme donación para las frazadas, que por cierto, dice la señora que no le den su dinero a esta expresidiaria, ¿no? Expresi 69, dice la Carlita. Entonces, miren, chicas, cuando se hacen labores donde se entregan las cosas claras tal como son, el, el estafador se le ve el dinero, pues, y dice, porque a ella sí le están dando, hay que echarle tierra y seguirle dando para que no crean en ella, ¿no? Dice, no, amá, dice, con tu edad ya no puedes andar brincando, ya sabes que dicen que eres casi de la tercera edad. Se me va a caer la matriz, voy a tener que ponerme una faja de esas colombianas que dicen para que no se me caigan. Neta, cuéntanse. No, miren, chicas, estamos iniciando el proyecto, ya se los he dicho. Parece que la señora que entre más habla de mí, ya casi le pegamos a los 70 mil seguidores en crónicas de una doble identidad. Gracias por eso. Hay mucha publicidad, se los digo de verdad. Este, estoy muy agradecida con ustedes, de veras. Pero, empezamos a hacer la publicidad de las frazadas. Ya andan enviando mensajes a las señoras de que no crean en mí, que yo me robo el dinero, que las estafo y que lo que ustedes quieran, ¿no? Expresa, expresa y dice, danos órdenes. Ya ves que nos hipnotizan, dice, dice la licher. Bueno, lo único que les voy a decir, chicas, ya hay personas que han estado platicando conmigo para... Para unirse conmigo, espérenme, pues, es que tengo el cargador aquí. Porque el cel estaba descargado. Este, para iniciar tenemos octubre, noviembre y la primera quincena de diciembre, ¿no? Toda la que llegue será bienvenida. Para los depósitos de aquí van a ser en la OXXO y allá en Estados Unidos va a haber quien me apoye, ¿no? Entonces, estoy muy agradecida con todos ustedes y más que nada la confianza que han otorgado. Cada peso que ustedes den, se les va a entregar un ticket, se les va a ingresar a un grupo o si quieren un grupo de la página de aquí, como ustedes quieran, para que estén al tanto donde va a quedar su dinero, ¿no? Pareciera que estaba usando plumón, dice, para hacerle las cejas, dice, ay, no, dice, Express 69, ya sé que estás feliz, dice, pero la memela que así veo, dice que estás enojada, a más no poder, dice, no sabes qué hacer, ni qué decir, que solo repites lo mismo. Pues, ¿y yo por qué voy a estar enojada? Yo no tengo motivos para estar enojada, al menos no. Buenas noches, dice, hermosa, y pues yo no sé qué estoy repitiendo, yo creo que me va a tener que dar un libreto la señora para ponernos a repetir. Buenas noches, hermosa, malosita, y todas las bellas saludos y compartidos, dice la Rosy Rosa, muchas gracias. Esther García, dice, saludos, dingues, tingues, malosita, y tu run run, ahí está afuera, en el estacionamiento. Yo tomé captura de pantalla, pero no lo puedo poner, dice, creo que borró el video, dice la Noeli. Por cierto, chicas, ahora me comentaron que la señora volvió a remeter con las personas que viven en Estados Unidos, la mujer latina, y que borró el video, o se lo borraron, no sé, pero que no lo pudieron captar, ¿no? Y volvió a darles con todo a las señoras. Son las que más le aportaban antes, imagínense la pobre. Esa señora está, dice, malquerida, malcogida y malagarrada, dice la Noeli. Su marido necesita un rayo de bicicleta, plebes. Investigan para qué es el rayo. No voy a, no voy a aguantar el live, plebe. Ahora sí, como luego dice el Memeo, Memeo. Hola, abue, dice, ¿cómo estás? Valenzuela María, ¿cómo estás? Saludos, meni, mani. No, hombre, plebes, marimarcado. Fíjense que hoy fui a hacer unas compridas por allá. Yo soy fanática de las gorras, a mí me encantan las gorras. Encontré dos gorras que me encantaron. Están bien bonitas. Sí dice eso, dijo de Ola que eran fotos y videos viejos. Es para que, es para que ya no hablen de ella, dice. Por eso sacaron esos videos, dice, está zafada. Dice la Luna, ay, Dios santo. ¿Ustedes creen que la señora va a mostrar todo lo que mostró? La señora no tenía ni para comprar las cosas para el carrito. Esa señora a huevo quiere que sea lo que ella diga y lo que ella ordene, y lo que ella se imagine. Esa señora de veras, no, no, hombre. Es que es otro rollo esa señora. Aquí anda Azul Azul, dice. Hay que hacer cooperacha, plebe, porque tiene que pagar los dos abogados de los otros chamacos. Júntenle en el botecito, échenle pesitos, porque tiene que pagar mucho dinero. No quiero estar en su pellejo, la neta. Azul Azul, dice. ¿Cómo estás, amiguita? Ja, 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 dice. ¿En serio? Dice, eso fue ayer ese Noeli. Hola, señora Aramotejano. Muchas gracias por estar aquí. Dice la Estrellita Azul. Mi Expresi favorita, dice. Ya no me digan la maldad, preves. Díganme Expresi. Así, 777. Así me dijo una ahorita. Mari Torres, ya no soy la maldosita. Soy la Expresi 69777, me dijo la otra. Buenas noches, dice. De Tultepec, dice. Dice, padre de México. Miren, plebes. En la vida no hay que amargarse. Ni pasársela llorando toda la vida. La vida ahorita estás y mañana no. Así es de fácil. Ahorita puedes salir y no puedes regresar a tu casa. Entonces, ¿para qué amargarse? Entonces, a mí podrán decir lo que quiera, pero la poca gente que ha estado cerca de mí y que ha puesto un dinero en mis manos sabe perfectamente dónde ha quedado su dinero. Y no creo que ella puede dar cuentas de todo lo que se ha robado. Porque se los digo y se los digo porque me da risa todo lo que le han sacado y dice que no hay pruebas. Dice que todos son inventos. Ay, no, dije. La señora no se acardará las cosas que hace. La caciveo no tiene ni esponjas, dice. En las nailos, dice. Para sentir esponjocito. No, amiga. Ni eso. Hola, banda. Le dice la chulla castañeda. Ya, ya no me quiero reír. Pero dice, creo que es otro donde se pinta la ceja como el poliboss y el párparo rosa. Dice, esa es otra que hizo anteriormente, Noeli. Yas Quintero, ¿cómo estás, amiguita? Saludos hasta Tijuana. La serie se llama Las cosas por limpiar. Exactamente, mi Nelly. Sí, esas son las cosas por limpiar. Está muy buena, chicas. Véanla. Es una serie muy, muy realista. No levanta, dice. Ni la del marido, ¿cómo va? Ay, no. Le vamos a regalar, plebes, una cajita de almidón. Para el marido, no para ella. Y si no, pues de perdida, que lo manden resinar para que le perdida sienta algo duro. No, hombre, plebes, ya mejor ya no digan nada. A mí me bloquearon, dice, mi perfil, dice, por decirle sus cosas a la cuca. O la estrellita azul, dice la Jacqueline. Lourdes, dice, la fuman, dice, y no la controlan, dice. Por eso es su locura, dice. Ven que vendió el carrito, dice. Ahí se me fue tu mensaje. Ogla Report. Repotechón, dice, la que así veo quiere que información del carrito dice ventas del hogar. Amiguita, vete a tu página, la página de Soy Victoria y a Ogla Guilú, si te darás cuenta que ahí hay información. Y los días que estuvo vendiendo, la señora no haya ni qué decir porque ya ves que, bueno, dice mentiras y después no haya cómo taparlas. La señora tiene su carrito. Y les voy a decir una cosa. Si lo vendió, lo regaló, hizo lo que quiso, aquí quien le tiene que pedir explicación es la fundación. Ella no es absolutamente nada, nada, porque ella ni siquiera aportó un peso para ese carrito. Dice, saludo, maldocita, lista para el chisme. Mi totero, dice, la Roscoe, ha de ser que su marido no le hace cochinadas. Sí, cuando come y le deja un cochinado en la cocina, son las unas cochinadas que le hace. Maldocita, yo siempre he dicho que la verdad siempre sale a las dudas y siempre tumba. Ana Luisa, créeme que sí, créeme que sí. Amiguita, ¿cómo estás? Dice, no entiendo, dice, por qué subió Cuca un video del Rulas, dice el elotero. Si tiene razón, conste que no tengo nada en contra de la malle, dice, pero sí se parece mucho al elotero. Dice, que el elotero no es esposo de Rosa, su hermana. Esther García, sí. Cuando yo recién empecé a seguir a esa señora para ver el contenido del que se quejaban. Es verdad. Alejandra Beltrán, ¿cómo estás? Saludos, amiguita. Sí se te va a caer la vejiga de tanto re... La matriz se me va a caer. Este, le decían que ese señor separía mucho a los hijos de ella, que estaban igualitos, pero pues vete a saber. Son hijos de Don Cuco, que en la bola no se supo. Dice, la memela que si veo, dice, la maldosita está súper enojada y hizo un live, dice, yo enojada. No, plemes, no puedo estar enojada yo. Ya no me puedo dar esos lujos yo de enojarme. Hola, hola, dice Maribel Figueroa, ¿cómo estás? Patricia Romero, saludos, amiguita. Yo te compartí maldosita, saludos. Gracias, Yas Quintero. Va a ser la express, dice, con la matriz recar... Con la matriz recargada en vez de caída. María de los Ángeles, dice, buenas noches, dice la pandilla. Gracias, María de los Ángeles, acuña. La cuca que apoya a su página, hasta crees, dice, sus reportes le daré lombre, Leticia. Expresi, chismeando, ando, dice la franceses. Amar, dice, compórtate. Dice la Jenny Rebea, memeo, dice, decía que en paz descanse, memeo. Maldosita, dice, siempre que paso, dice, por guay, se me fue tu mensaje. Amar, dice, estate quieta, dice. Ay, no sé, dice, se me antojó un hot dog, dice la Ana Luisa. Buenas noches, Rosamado. Muchas gracias por estar en Chisme. ¿Con qué dinero? Dice, con las de las frazadas. De seguro, dice, dijeron que es tu próxima estafa, mam. Espérenme, plebes. Este, ay, es que me está abogando. A ver, no, no, me tomas el celular, espérenme, porque el perringue me está jalando el cable. No, 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 bájate. Dice, voy llegando, dice, miren, chicas, les voy a decir algo. Nada, ni nadie va a hacer que se entreguen frazadas este fin de año. Sea con la ayuda de ustedes o sea nada más con el apoyo de la fundación y yo, que de hecho ya hay algunas señoras que van a participar. A mí lo que las señoras digan me tienen muy sin cuidado. Tengo todos los videos y tengo todas las pruebas del año pasado que se hicieron bien las cosas. Lo que la gente diga por coraje o por su negro corazón, como dicen ellas, haber entrado solamente para dañar, no me interesa. Se entregaron 200 frazadas, juguetes y dulces el año pasado y este año no va a ser la excepción. Y se los digo porque yo sé que sí hay gente que sabe perfectamente que las cosas se hicieron bien. Si no, no confiaran en nosotros. Dice, el play noticia me dice la memela para que deje de ingar, dice la Gaby. ¿Me vieron el maquillaje de la cuca? Entonces, miren, este año se va a hacer y yo, bienvenidas a todas las que quieran apoyar. Tengan por seguro que se les va a entregar cuentas de lo que se hicieron. Pero esta vez ya no les voy a pedir para Uber, ¿no? Ya tengo la run run. Esta vez ya no ocupo Uber. Pero no se va a dejar hacer el evento solo por las intrigas y chismes de las malgas prontas, ¿no? Entonces, olvídense de eso. No, si yo no le quiero dar vistas, dice Lana Luisa. Ay, madre, dice Gordolfo Gelatino, dice. Así se llama el señor. Cuca tiene, dice, porque le dio agua de toluache, dice. Esa es la razón, dice, que está tan segura del peque y se no la deja. Mira, María Moreno. Definitivamente a veces las cosas caen por su propio peso. Hola, madre mía, dice. Expressi Diaria, dice la Chuchochina aquí presente. Muchas gracias, Chuchochina, por ese halago tan grande, la más famosa de las redes sociales. Acuérdense que voy a hacer la Expressi en el mundo real. Así se va a llamar la página. Dice la María de los Ángeles Acuña. Era la hija perdida de Nevorita. ¿Y quién es Nevorita? A ver, platíquenme. Yo ando corta de noticias. El Fodongón de la Pita, ¿cómo estás? Expressi 69, dice. Y casi seguro, dice que sería tu estafa maestra, dice las frazadas. Ah, como la de ella con la de Mónica, ¿no? ¿A cuántas seguidoras no se hingo? Y el Estado le estaba pagando la estancia allá en Bajasola, Mónica. ¿Cómo la ven? No, hombre, si no saben la que se le viene a la señora. Y no lo digo yo, ¿eh? Ahí el Tata Gilbert es la que le va a sacar la sorpresa sospechosa. Exactamente, Maldocita, sabemos todo lo que has hecho, dice, y compruebas. Carmen Gutiérrez es una señora que sigue al pie del cañón conmigo desde las frazadas, señoras. Ana Luisa Vargas dice, descarga la aplicación y no le des vistas, dice la Yasmín. Luna, pues seré el sereno, pero esa señora creo que no se pica sola porque no puede, ¿no? Porque si pudiera y si alcanzara, se picara sola. La cuca ya se va, dice, a los cántaros, dice, ahí va, dice, ahí sí va a funcionar, dice la chuya. Perdón, pero me duele un poquito la garganta. Ay, amiguita, dice la estrellita azul, le hicieron un ingo de memes, dice, no lo dudo, ni tantito, hijas del maíz. Hola, dice vecina chula de bolita. Hola, el fodongón de la pita, amiga chula, preciosa, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Tania Mejía, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Blanky, dice, ¿para qué? Dice, es para una tarea, dice. Ahí le contestó a alguien, pero no sé a qué. Ya mire, esa película, dice, es muy buena. La verdad que sí. Voy donde le está haciendo el cumpleaños a la niña. Hola, mi hermosa pita, les enseñaré a la tele, pero luego me van a criticar, que la casa de la maldad, que el wiri wiri, la guaraguara y... Mejor nos evitamos eso, porque luego voy a querer que me compren cosas, ¿no? Y se las voy a pedir y luego se van a enojar. Ya ven que soy una pobretona que duerme en... Ah, duerme en el piso. I'm sorry for you. Hola, me... Caín se plebe, esa rato me van a andar regalando camas como la cocina integral. Está clínica y de veras. Esta gente, no sé de dónde consiguieron fotografías de una cocina toda, pues ahí mugrosa. Y le expuso la pedorra, ¿no? De los helados, la orangélica, para humillarme según ella. Y sácate a las que salen tres señoras queriéndome regalar una cocina integral. Así que les encargo, ¿no? Duerme en el suelo y no tengo cama. Comprenme una. Buenas noches, dice el fodongón de la pita, le dice la Carlita. Dice, ese tipo de bombita, dice de Andrés García, dice, pero más económica, dice la Yasmín. Ni con eso levanta. Ni enresinándoselo. Saluda chicas maldositas, dice la Martín es Leticia. Guillermina, buenas noches, pandilla, dice de la maldad. Dice, ¿de verdad que alguien, por favor, me conteste? De verdad, dice, ¿estoy en vivo? Por sí o por no, dice, pues ya. Guillermina, son las 9.45 de la noche, estás en vivo. Aquí traemos un merequetenga entre todas, pero aquí estamos. Hello, dice la Rosina Centeno. Ya llegué. Gracias, amiga, por acompañarnos. Estamos pendientes, Rosina. ¿Me puedes decir cuál es la picación, porfa? Le dice la María a la Yasmín. Del doctor Simi, dice. Martita Salas, ¿cómo estás? Mariana, hola, ¿cómo estás? Mariana Liri. Sí, dice, estamos en el en vivo, dice. Es hija del helatero, dice la Mariana Liri. No, hombre, plebes, andan desatadas. Ya la compró, dice, la mostró. Hoy que según había limpiado ella, pero las paredes todavía una asquerosidad. Igual que la parte de afuera de su casa, dice. Pared, puerta del guácala, dice. Becky Nolasco, gracias por estar aquí. Se la capsibeo, dice que nomás repites lo mismo y no pones pruebas, pero ella repite tus en vivos. Pues es que ahora, como luego dice, si no habla de la maldad de la expresidiaria 777, no tiene de qué hablar la señora. Miren, las pruebas de la fundación ahí están puestas. Ella misma posteó unos recibos que tenían garabatos que ni siquiera se veía en los videos donde ella decía que cobraban 1,300 en Baja Sol. Eran 1,100 pesos lo que cobraban, ¿no? Ahorita las demás pruebas no se las voy a sacar. Por allá anda el Tata Gilbert a todo lo que da. Anda la máquina de vapor a todo lo que da. Imagínense, le ayudaban con el gasto del pago donde tenía Mónica y ella se clavaba el dinero. Ah, pero es que la, la, ¿cómo se dice? La pandillera de la expresidiaria soy yo. La que tiene malas mañas fue yo, no me acordaba, plebes. Miren, si yo tuviera malas mañas, como ella dice, mínimo ya le hubieran reventado las nalgas. A tablazos por ratera mentirosa y nalgas prontas. Se los aseguro, si yo tuviera malas mañas, como ella dice, si yo hubiera prendido malas mañas, como ella dice, mínimo el hocico ya le hubiera roto. Ya lo hubiera agarrado, bichi, la hubiera tirado por un canal allá con un letrero. Por ratera y estafadora me bicharon en el canal. De veras, si yo fuera mala y si fuera, como ella dice, de malas mañas, ni en las redes sociales estuviera. Por mentirosa, por andarse metiendo en cosas que ni le van ni le vienen. ¿Por qué ella dice que yo persigo estafadores? Oye, Casimira, yo ni siquiera te busqué, tú solita llegaste. Tú solita y con tus malas mañas te diste a conocer de que eras mañosona. Eres mañosona. ¿Por qué no le platicas a la gente quién fue el que te pagó la estancia en Mónica, allá en Bajasol? Y tú le pedías dinero aquí, allá y a todo mundo. Allá andan, allá andan las personas. Que tú amenazaste por falta de que no fueran a decir nada, ¿no? Pero es que yo soy bien mentirosa, pues. Soy bien mañosa. Pero bueno, plebes. Si yo fuera mañosa, imagínense qué no haría. Si yo fuera mañosa. Saludos maldosita a toda la pandilla. Este es Lucía Navarro. Hola, amiguita, dice. Lucrecia, dice, ¿cómo estás? Dice. Hola, hola, Lucía Navarro. Gracias por estar aquí. Dice, la Lupe de recién cuando yo la seguía. Ella dijo que viví, dice, cuando una hermana, dice, con otra, dice. Y ella había tenido un gran problema, dice, con una de sus hermanas y la corrió. Chulla castañeda, pues duda lo que pasaría ahí. Dice, ¿cuándo saldrá? Dice, acuadro, mi queridísima, inolvidable Vivianita. Es que la Vivianita sale cuando está llorando. Ahorita la Vivianita no quiere llorar. La Vivianita está guardada. No, hombre, plebes. Yo, la verdad, miren, chicas. Cuando alguien te quiere hacer un mal y te anda queriendo desprestigiar por todas las redes sociales, ustedes saben que eso es morbo, ¿verdad? Y la gente viene y vayan a ver los números de la página que está subiendo bien rápido. Ya casi 70 mil seguidores. Se dice fácil, pero créanme que yo dije, wow, pues, ¿qué está pasando? La gente viene para ver si es cierto todo lo que andan publicando y diciendo. Entonces digo yo, siganme dando más fama y yo aquí sigo haciendo billetes. Por eso les digo, nadie va a hacer que las frazadas no se entreguen. Y yo agradezco a las personas que hasta ahorita se me han acercado a decirme, yo confío en ti, yo voy a cooperar con lo que yo ponga y lo con la fundación me dé. Porque, miren, empezamos de cero, no tenemos nada. El año pasado se entregaron 200. Esperemos que este año entreguemos esas o más. Pero de que se va a hacer, se va a hacer. A mí lo que la señora diga o deje de hacer, porque miren, ella dice que yo aprendí muchas malas mañas y que soy expresidiaria. Pero si tú, mija, nomás porque nadie te ha denunciado, eres mañosa, eres ratera, eres manipuladora. Y dices un montón de mentiras. ¿Metiste a Mónica a un centro de rehabilitación sin tener autorización? El dinero que te daban para comprarle ropa, zapatos o comida, ¿dónde está? A lo mejor vas a decirle a ti qué te importa, ¿verdad? Pero se te olvida que siempre cuando la gente se da cuenta de la realidad de quién eres, se te voltea. Y aguas porque va a volar la chancla. Y no te preocupes, saca Casibeo o Dalia, porque tú dices que no te llamas así, entonces tú le metiste a la plataforma del YouTube, ¿verdad? Que no eras Dalia, como tú te representaste con ellos, hasta número de teléfono y dirección les pusiste. Híjuelas, eso es lo peor que puede hacer una gente. Pero bueno, las cosas están así. No me importa que salga, que me siga dando fama. Ahí está la página, va subiendo muy bien. Estamos muy bien en el YouTube, les agradezco mucho. Y eso sí se los digo, nada ni nadie me va a dejar que se cumpla nuevamente lo de las frazadas. No me importa que la señora siga diciendo que soy una expresidiaria. Por favor, expresi 777. No me interesa, no me interesa. Ustedes no tienen ni idea la cantidad de personas preocupadas que me han mandado mensaje platicándome sus historias de su familia, su esposo, sus hijos, hermanos, que han tenido problemas legales y han llegado a pisar ese lugar. Eso no los hace ni delincuentes, no los hace ni malas personas y no los hace sobre todo que sea al menos ante una sociedad. Eso se los digo. Entonces, hay que poner ojo con eso. A esa señora le gusta mucho pisotear y humillar a la gente. Porque todos estamos equivocados menos ella. Todos mienten menos ella. Pero tiempo al tiempo siempre les he dicho. Pero bueno. Dice, ¿por qué no puedo reaccionar a tu live maldad? Miren, yo estoy anotando hace ratito en unos videos, a mí no me dejaba comentar en el Face. Creo que es por la falla que hubo, no lo sé. Pero yo quería responder y solo me daba la opción de me gusta, nada más. No me dejaba comentar. Eso pasó en algunos videos. A lo mejor puede ser que Antonio Nava sea por ahí. Alma Rosa dice, compartió muchas gracias. Moncadi, gracias por estar aquí. Ogla dice, esa señora ahora sacó que al carrito me lo prestaron. Ahora ella quiere volverme loca. Dice, como lo hizo con Mónica. Ay, Ogla, me encanta tu sinceridad. Ogla, no se enoje. Tome las cosas de quien viene. La señora le falta atención. Le falta quien le haga cosquillas en el chiquito. Por eso anda reprimida. Por eso anda dándole con todo. Anda preocupada porque no tiene cómo pagarle los abogados a los chamacos aquellos. Y no le van a salir baratos, ¿eh? Entonces, ella los metió en ese pedo. Ella tiene que salir a como del lugar. Si no, le van a cantar las mañanitas. Acuérdense de mí. Pero bueno, no se preocupe, señora Ogla. Aquí la única persona que le puede pedir a usted cuentas es la fundación. No es ella. Ella puede decir misa, pararse de manos, brincar en un pie. Pero ella no es nadie. Para que le pida a usted, ella le gusta difamar y humillar a la gente. Usted no se mortifique. Usted preocúpese cuando Elizabeth Gallego se pare. O el comandante va y le diga, señora, ¿dónde está el carro? Menos ni pío, diga. Ahora me lo cita un abrazo, dice la Viviana. Dice, Nevorita era la mamá de Rodolfo Gelatino, mejor conocida como el Polibos. Ah, perdón. No, hombre, plebes, es que no aguanto la risa. Hay tantas cosas que platicar. Pero bueno, miren, plebes, yo no me caracterizo por ser una persona amargada en absoluto. Perdón, plebes, pero ando medio irritada en la garganta. Hay muchas personas, no lo vamos a decir que por envidia. Que no están a gusto ni con ellas mismas y tratan de pisotear a la demás gente. Eso se les nota, se les sale, se les ve, ¿no? Yo no necesito pisar a nadie, literal, ¿no? En doble sentido, nada, nada. Para poder hacer lo tuyo. A mí me gusta platicar con la gente, interactuar. Dígale lo que usted quiera, ¿no? Yo jamás había tocado una red social hasta ahora. Pamachi, saludos, amiguita. Entonces hay cositas a veces que a mucha gente le molesta eso, ¿no? Hola, buenas noches, maldosita y pandilla. Dice, ¿de qué me perdí? Mora azul de todo. Yo tampoco puedo enviar reacciones. Plebes, yo pienso que ha de ser, sí, la app que no está bien. Entonces es la app. Dice, hace unos días también me pasaba lo mismo. Dice en la otra página. Sí, yo pienso que ha de ser eso porque... Así me pasó a mí hace rato. No podía comentarles. Así se pintó, dice, y se le dijeron en el en vivo que parecía la poliboz. Bueno, miren, hace ratito yo vi un video y se lo subí a una parte donde parecía la señora. Parecía la señora. Maquillaje de un pirulín. A de cuenta, un pirulín. Guillermina me dice, gracias por contestarme. Chicas, hago todo lo posible, pero son muchos. Hola, amiguita, saludos, soy Azul Azul. Dice, hola, maldosita, llegando. Dice el chisme, dice, qué novedades hay. Dice, qué relajo traen. Te oyes muy feliz, amiguita. No, Sofí. Aparte de que estoy feliz por algunas cosas que no les puedo contar. Bueno, sí, sí puedo, pero no quiero. Entonces, este... Perdón, iniciamos el proyecto de las frazadas. Se los vuelvo a repetir. Acomodé el lugar, vamos a hacerlo. No me importa lo que la gente diga, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, muchos chismes, muchas, muchas, este... ¿Cómo se dice? Pues no sé cómo decirle cuando alguien va y les dice, no, vaya y le dé su dinero, es una expresidiaria. Es una señora que le va a robar su dinero. No confía en ella. Pues entonces, ¿cuánto dinero te he robado a ti? Platícame, cuéntame, demándame, denúnciame. Dime cuánto. Porque la verdad, hasta el día de hoy yo jamás te he pedido ni la... Ficha de la coca que te tomas. Entonces, yo agradezco a todas las personas que confían en mí. Sofía, gracias por estar aquí. Entonces, he ahí el detalle, ¿no? Déjenme leer la playa porque está buena el mito. Te dice, si tiene la misma cara de sopa del elotero, dice la estrellita azul. ¿Dónde eres? Se le pedí chamba, dice. De veras, dice, hace mucho un chorro ese que no sale la Vivianita. Oye, lo que pasa es que la Vivianita llora mucho. Acuérdate, la Vivianita. De repente la Vivianita llora, pues. Entonces, no quiere llorar la Vivianita. Yo me prego que se me pasó el chisme cachetón. Actualicé aquí y se me fueron. Tan linda mi maldocita, dice la Susana Zambrano. Hola, Isamada Ramos. Gracias por estar aquí. Gracias, Susana. Amá dice, expresi, mira mi sombrerito, dice. Ay, qué bonito, hija mía. Qué bonito está tu sombrerito. Chingao, dice. Sigan ladrando los perros, dice. Señal que vamos avanzando. Hombre, casi le pongo serenata con la Alexa. Hasta número te puso, dice. No, sí, me puso expresi sesenta y nueve y expresi setecientos setenta y siete. A partir de hoy, dice. Que se dirigen a ti con respeto a mí. Claro. La que no me diga expresi, la voy a bloquear. Castigo seguro. De hoy en adelante soy la expresi. Así me tienen que decir. Eso se lo puse yo, dice. Sórdenes, jefa, dice. Ya, Yasmin. Wendy Cervantes. Aquí vamos a seguir, chicas. Dijera la cuca por ahí. Este. Gracias a Dios. Uno no contaba con el dinero del YouTube. Les vuelvo a repetir. No crean que son miles de dólares. Pero las aseguro que sí sale para comprar, para hacer frazadas. No tenemos ninguna. Vamos a empezar de cero. Así es que si llegamos a tener una, dos, tres o diez. Diez ganancia. Se me fue tu. Tu comentario, señora Ogla. Vuélvemelo a poner. Ja, ja, ja. Dicen el chiquito. Es el expresi. Si vuelves a caer en prisión, dice mi nieto. Mi nieto, ¿qué? Puede ir a rescatarte. Desde luego que si me van a mandar para comprar refresco porque están muy caros ahí, ¿no? La casimira, cilindros, dice. Paraguas, gorras, pajuera. Dice. De todo. Bendiga, dice. De todo. Y a la Mónica no le tocó nada. Dice, malducita. Si ante ella hasta Dios comete errores, ¿qué tal, eh? Pues sí. Imagínate. En el chiquilín, dice. La Azul Azul. Dice. Nunca pensé escuchar una expresidiaria fuera tan agradable. Dice. Me cae re bien maldosita. Ya ve, pancha rameada. No soy cualquier expresidiaria. Y que no tú no me habías conocido, chingajo. A la orden, dice. Con mi batimóvil, dice la Antonio Nava. Bueno, dice. Que pasen buenas noches, dice la chula mula. Hombre. No, hombre. Nadie se lo quiere rascar el chiquito, dice la Moncada. Nadie se lo quiere tocar. Dice, cosquillas en el chiquito, dice. Ay, maldosita. Dice, cómo me divierto oyéndote. Ay, Sofía. Pues está viendo todos los comentarios que estoy leyendo. Miren, chicas. Si hay algo muy cierto. Desde que yo les empecé a exponer a la Dalia. O Italia, como es un nombre artístico, ¿no? Este. La señora. No se fue directamente con quien. Con quien le dijo. Tú estás usando el comedor de Silvita para. Para pedir dinero. Que es la señora Elizabeth Gallegos. La agarró conmigo. Pero no hay pedo. Yo aguanto. Yo aguanto, carrilla, please. Este. La señora. Piensa que todo lo que ha hecho. Nada más se los vuelvo a repetir. No crean que yo soy la única persona que la ha reportado. La va a reportar o le va a poner sus cosas. Ella lo que hace y dice en los en vivos no lo puede estar haciendo. Porque para empezar, señalar de la manera que lo hace ella es racismo. Lo que ella está señalando con esas palabras. Y decir un nombre. El cual a ella no se le ha autorizado decir. Es delito. Ella dice que sabe mucho de leyes. Saludos franceses. Hasta Tucson, Arizona. Pero bueno. Ese es otro cantar. A mí ni ella ni nadie me va a quitar a mí. El gusto de ser como soy. Y de la manera que soy. A mí no me importa que lluevan y truenen cosas. No me interesa. Lo que sí yo he comprobado es que mucha gente por dinero es capaz de todo. Leticia dice tú con todo. Dice sin miedo al éxito. Hablan de expresidiario. Dice sin saber que les espera. Dice el destino. Viejas lángaras. Dice la Leticia. Miren chicas. Yo tengo una compañera de trabajo. Excepcional ser humano. Una persona intachable. Se lo puedo asegurar. Saliendo de trabajar. Atropelló a una persona. Por ende. Ella cayó a prisión. ¿Por qué? Porque ella no tenía con qué responder. Porque en aquel entonces todavía no andaban. Bueno. Más bien ella no traía seguro en el carro. Ella no tenía para cubrir. Todos los gastos que tenía. Pero. Entre todos. Como así como lo estoy escuchando. Reunimos. Para que ella empezara a pagar. Los gastos de esa persona. Se llegó a un acuerdo. Para que a ella la sacaran. Y empezara. Con los familiares. Obvio. Y eso no la hace. Ni buena. Ni mala. Ni peor persona. ¿Verdad? Es un accidente que sucedió. Es algo que pasó. Y. Respondió como tal. Y no por eso. Ella es de lo peor. Por haber estado en ese lugar. Porque estuvo bastante tiempo. En lo que se reunía el dinero. Nadie está exento. De pasar un momento. Como ese. Ella dice. La Dalia Rodríguez. O la Italia Díaz. Tiene un expediente. Dice que. Que ella lo tiene en sus manos. Pues hay que invitarla. Para que lo publique. Y lo diga. Porque ella. Ella señala mucho. Supuestamente. Un delito. Que se cometió. Según ella. Pues yo le invito. A que lea perfectamente. Ese documento. Que ella tiene en sus manos. Es que me da risa. Que lo lea. Y que lo exponga. Y que lo saque. Y lea. Párrafo. Por párrafo. Para que se dé cuenta. Yo tengo un trabajo. Que ya muchas expresidiarias. Quisiera. Se los digo. Y se los firmo. En un papelito. Pero. Chula mula. Dices. www.ignorada.com Me disculpas. Pero yo si te saludé. Y te despedí. Y te dije. Buenas noches. Y si quieres. Puedes leer el en vivo. Entonces. Chicas. Este. Hay muchas cosas. Que la señora dice. Y hace. Pero. Es como dice la cuca. A ti te sirve. Para que la gente. Venga al morbo. Y vea que es diferente. A lo que es. ¿No? Yo no. Yo lo que les puedo decir. Es que ella. Se metió en un lío grande. Y no creo que vaya a salir. Tan fácilmente. ¿No? Todo. Por. Porque con engaños. Y mentiras. Se envuelve a la gente. Cosa que cuando se dan cuenta. Dice. La cagamos. Dice la gente. ¿No? Pero bueno. Brillositos. Y que ahí se le salen de la órbita. Ya. Plebes. Que yo tengo una imaginación. Muy extensa. No me hagan reír. Porque me voy a miar. Antonio Nava dice. Estrellita Azul dice. Anís. Cosquillas en el sucio. Dice. En el chiquihuiti amiga. Cosquillas en el chiquihuiti. Dice la Maribel. Se me hace cruel. Dice. Que se exprese con tanto desprecio. Esa expresi. Dice. Pues el mundo da vueltas. Dice. Y sabemos. Dice. Algún día caigamos ahí. Por algún accidente. Exactamente. O cualquier otro motivo. Dice. En la vida. No hay nada escrito. Maribel. Usted no se agüite madre. No me agüito yo. Para que usted se me venga aguitando. Miren. Si esa señora. No ha llegado a pisar el botiquín. Es porque ella se la pasa amenazando a la gente. Ella se la pasa pidiendo dinero. La señora Ogla. Recuerda muy bien. El día que se metió a su casa. Y le abrió el refrigerador. Y le mandó a alguien. Un video. O unas fotografías. De donde ella tenía. Una. Una. Esta. Como se llama. Bolsa con patitas de pollo. Porque le iba a hacer un caldo. Por la queratina a la niña. Nadie le dio permiso. De hacer eso. Y sin embargo. Le mandaron un dinero. Y vaya usted a saber. Si se lo dio todo. Ahí es donde empezó. Ogla. A abrir los ojos. De lo que ella estaba haciendo con ella. Pero en fin. Ella dice. Que nosotros le pagamos a Ogla. Para que hiciera todo el dechongue. Miren. Tardo o temprano. Las cosas se saben. Yo a la señora. Ogla. Lo único que he hecho. Es apoyarla. Y ayudarla. Como lo ha hecho la señora Elizabeth. Como lo ha hecho la fundación. Y otras personas. Que aquí siguen en este chat. Jamás. Soy una persona. Que anda manipulando. Ni lavando cocos. Como ella dice. Para que hagan lo que yo diga. Eso es mentira. Entonces. Si el dinero de las páginas. Yo lo quiero utilizar. Para regalarlo. Es mío. Ustedes. ¿Qué les importa? Sí. A mí lo contenta que me tiene. Es que yo sé. Que voy a tener. Para hacer ese evento. Si me den. O no me den. Ustedes. Yo lo voy a hacer. Y va a haber gente. Que sí me está apoyando. Ese es el gusto que traigo. ¿Por qué? Porque han estado enviando mensajes. Han estado haciendo llamadas. Para que no me apoyen. Y todo lo contrario. La gente viene y dice. Oye. Es cierto que esto y esto. Yo te quiero apoyar. Dice. Porque yo he visto que haces esto y esto. Adelante. Así están las cosas. Déjenme leer las pruebas. Que se me están pasando el mitote. Dice. Con esa panza. Y se parece a Gordolfo Galatino. Dice. Me encanta. Maldocita. Salúdese. La Leti Treviño. De Garci Garza. Dice. Pero esto te hace crecer. A ti Maldocita. Hasta. Eso les molesta. Dice. Que digamos. Así en diminutivo. La memela casi veo. Dice. Está súper frustrada. Dice. Que no puede contigo. Miren chicas. Esa señora se frustra con todo. Esa señora. Tiene un colmillazo. Para las donaciones. Tiene un colmillazo. Para convencer a la gente. Y. Y prácticamente. Sacarle el dinero de la bolsa. Pero tarde o temprano. Espérense tantito. Ya les dije. Que tiempo al tiempo. Natalia. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Por estar aquí. Déjenme seguirla leyendo. Chicas. El trompas. Dice. En. Inga. Dice. En la moto. Dice. Dice. La Carmen Gurtierre. La express. La expressi. Sexy. Dice. Muchas gracias. Carmen. Que cura. Dice. Y sin pistear. Dice. No se aguantan plebes. La neta. La neta. No ocupamos. Ni el ochito. Mi totero. ¿Verdad? Dice. En. El. Sin. Esquinas. Dice. Yala. Yasmín. ¿Qué quisiste decir? Vamos a hacer un party. Dice. Con las. Dice. Un party loca. Dice. En Santa Marta. Dice. Te llevas la Alexa. Express. Y dice. ¿Quién? ¿Quién qué? Lleva los chescos. Y las botanas. Ya se armó. Fami Malo. Ya se armó. Maldosita. Dice. Que aceleradita anda. Saludos. Lupita Fernández. No es que ande. Aceleradita plebes. A veces. Ustedes. Tienen días altos. A veces. Tienen días bajos. A veces. Tienen días. Que hasta. Sola se rían. No. No es cierto. Lo que pasa. Es que traemos. Un proyecto. En manos. La señora. Elizabeth Gallegos. Y yo. Que si yo. Les contara. Es un proyecto. Es un proyecto bueno. Nomás se los puedo decir. Dice. Que descansa. Chula tal mula. Dice la Alejandra. Dice. Ja ja sa. Dice. Son de fondo de botella. Esa la estrellita. Son ojos de caguama. Poniendo huevos. Ay no. Meli. Dice. Hola mi expresi. Dice. Más consentida. La doña pelos. Está. Dice. Como loca. Dice. Entre las patas. Cada día va más. Dice. De pique. Ya tenemos menos seguidores. Dice. Ancina. Así es la cosa. Así va a ser. Le vamos a cambiar el nombre a la página. Se llama. La expressi. ¿No? Y su pandilla. Muy bueno. Muy bueno. Me agrada la idea. Ay dice. Me apunto. Dice. Con la chela. Dice. Andale a María de los Ángeles. Chega. Barracha. Anda ya peda. Dice. Maribel Aguilera. Dice. La verdad no entiendo su comentario. Si fuera más explícita. Por favor. Siento que estás desconectada. Ese con el envío. Si fueras mejor. Sal de la página. Dice. No. Esther García. Ella se está refiriendo. A que la Casimira me dice. Expresidiaria. Que ella dice. Que qué feo. Que ella se exprese así. Porque nadie. Estamos. Exentos de caer. O tener un problema. Y caer ahí. Eso es lo que quiso decir la señora. Creo que le entendiste mal tú a ella. Se les olvida. Dice. Que al señalar a alguien. Los otros dedos no señalan a mí. Dice a ella. Fabi Maló. A ella le están apuntando. Los cinco dedos. El chiquito. No me hagas hablar. Porque. Es que si tú supieras lo que yo sé. Estuvieras de contento. Igual que yo. Dice la Chepina Pérez. La Casimira dijo. Que cometió. Que Dios cometió errores. Chepina. Dios no comete errores. Dios es una persona perfecta. Los errores. Los cometemos nosotros. Eso es lo que yo pienso. ¿No? Eso es lo que yo creo. Dios no comete errores. Eso te lo puedo asegurar. Expresa. Expresa. Dice. No te preocupes. Si caes de nuevo. Dice. Yo soy tu abogada. Dice. La Chulla Castañeda. Dice. Ya tengo. Dice. La Chulla Castañeda. Ya tengo abogada. Ya tengo abogada. Dice. Javi. Dice Torres. Javi Torres. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Yared Galicia. Llegas tarde al mitote. Chingaón. Vas llegando. Ya tenemos una hora en el mitote. Y tú vas llegando. Dice la Pamachi. Según esa abogada. Dice. Venemos. Cállate. Cállate Pamachi. Porque ella sabe de leyes. Ella sabe de leyes. Así que cállate. Porque si no. Te va a caer la voladora. El día que no oiga nada. Cállese mejor. Saludín. Que extinguis. Dice la estrellita azul. Dice. Oye. Maldosita. Dice. La Yeri. Mua. Está en vivo. Dice. Con 115 vistas. Doña Cuca. Cuando le hablan de la Yeri. Se le ve. Dice. La envidia. Por todos lados. Cuando le hablan de ella. Ya quisiera tener esas. Esas vistas. La Cuca. Mira. 115 mil vistas. Serán. Yeri Mua. Es una excelente persona. Esa muchachita. Yo la sigo desde hace rato. Se maquilla excelentemente. Es una. Una muchacha. Bien preciosa. A veces. De repente. Se le bota. Como que ahora que se operó. De repente. Perdió el piso. Pero como que ya lo va recuperando. ¿No? Si es cierto. Dice. No sabe ni expresarse. Dice. Venemos. Ya de Galicia. No temen. Maldosita. Dice. Está lloviendo. Mucho. Y luego. Tú no vas a. No te vas a mojar. Me meo. Es que estás. Están sacando cada cosa. Hay un video. Dice. De la pelos. Que subiste hace dos semanas. Dice. Opiné algo. Y me contestó. A lo que escribí. O sea. Que la cuca. Si ve tu página. Ya me imagino. Como se las ha. De. Encoger el asterisco. Meli. Claro que si. La escucha. Porque. Ella ya saluda. Como. Como yo. Hello. Hello. Hermosas. Me extrañaban. Dice. Y cuando yo les digo. En el merequetengue. Quizás. Se me fue. Se me fue. Chicas. Jared Block. O Jared Galicia. Se las está invitando. A que sigan sus páginas. Queremos llegar. Al millón de seguidores. Sueña. Con un mañana. Síganla. La Jaredcita. Por favor. M. M. Piscis. ¿Cómo están? Muchas gracias. Por estar aquí. Gracias. Por acompañarnos. Ya me duele la garganta. Apleves. Así. Maldosita. Yo vi ese video. Ese. Cuando lo hizo. Ese. La casi. Dice. La casi. Saludos a todas. Dice. La MP. Anda. Ese pinche. Aquí tenemos. El ministerio público. Presente. Sí. Dice. Se lee tu comentario. Le comenta. Aquí a la Zoe. Pedegrín. Blanca Núñez. ¿Qué es esa cara? Ay no. Ya me dio miedo. Esa cara que tú traes ahí. Qué miedo. Apenas voy llegando. Dice. ¿Qué está pasando? Dice la Blanca Núñez. Qué fea foto. No quisiste aventarte. El live de 24 horas ayer. Jared. Hombre. Chicas. 24 horas. Se imaginan. Cómo se crían. Dice. Cómo se creían. Dice. La Mocos. Y casi loca. En Guadalajara. Mari Moreno. Te voy a borrar el comentario. Porque. Las espías de la red. Te van a. Por ese comentario. Que pusiste al final. Te lo van a reportar. Igual. Ya apenas llegando. Dice. Esa. Roba como las húngaras. Dice. No sabes. Ni a qué hora. Te dejan sin nada. Es el H. Chepina. ¿Ves? Y ya llevas todo en los calzones. Bien guardado. Chepina. Se han visto. Que las húngaras. Cuando menos piensan. Ya te robaron. Y luego. Se meten las cosas. Entre los calzones. No les digo. Pues. Y luego. Dicen que yo soy la desatada. Un gustazo. Dice. Que estuvieras aquí. Muchas gracias. Dice. No me quedo sin aliento. Dice. La Jared a la Yasmín. Dice la Susana Zambrano. Dice. Malducita. Revisa. Quien está aquí. Dice. Y verás que se van corriendo. ¿Quieres que revise? ¿Qué? Me andas un sacándola a Susana. A ver Susana. Vamos a ver. Que empiecen a correr. Bueno. Pues aquí anda la Marleni Uribe. Es la primerita. No. Y Bali corriendo. Dice. Hay varias aquí. Y aquí andan. Aquí andan varias metichitas. Espérenme. Ya no se me vayan. Apenas estoy revisando. No les digo pues. Aunque les voy a decir que ya. Ya. Ya bloqueó un puño. Ahora que agarraron del chongo. Hice un borradero de todos lados. Ahí nomás las traíamos del chongo. No las voy a saludar para que no les dé vergüenza. Nomás hay un saludito a todas las cuentas falsas. Que me están escuchando ahorita. Que están en todo el mitote para ver que llevan. ¿No? Ándele mi verito. Gracias. ¿Por qué te vas verito? Verito. Saludos amiguita. Gracias por estar en el mitote. ¿No? Pero bueno chicas. Ahí están. Ya. Andan varias ahí en el mitotito. Om dice. Te lo juiste. Dice la Yare. Dice. Mauricia. ¿Cómo estás? Mauricia Moreno. Gracias por estar aquí. Pancha rameada. Dice. Es que la casa y la cuca no saben compartir. Dice lo que tienen. Ellas. Nada más piden. Tan hermosas. Dice que es dar. Hermoso que es dar. Dice mucho de lo poco. No tienen amor por. Tienen amor por el dinero. Dice la pancha rameada. Miren chicas. Al final de cuentas. Lo que está aquí. Miren. Si ustedes no quieren. Aportarlo directamente conmigo. Yo puse que quería 26 colaboradores. Nada más. No puedo poner menos. Porque. Dice. El face. Que yo tengo que. Ser mínimo 100 dólares. Entonces yo puse 26. Y si lo completamos. Tenemos. Creo que 6 o 7 colaboradores. Creo que les va a salir 100 pesos. Lo que puedan cooperar. Los acompletamos. Y para antes de diciembre. Me los pagan. Y con eso ya serán. No son los 2600. Porque me cuestan impuestos. Pero mínimo. Que me dejen unos 2000. Muy buenos. Para comprar tela. ¿No? Así es que la que quiera. Únase. Aquí. Aquí. Creo que son 10. Nada más. En la pandilla. Quien se quiere unir aquí. Bienvenido. Solo por este mes. Ya después. Si se quiere dar de baja. Se da. Aquí tenemos que completar 10. Creo que llevamos 3. Aquí nos faltan 7. Esa fue la opción. Que me dio aquí. 10. No completa los 100 dólares. Pero me dejó poner 10. Allá en crónicas. Tengo 26. Eso sí. Lo tuve que poner así. Porque me decía que mínimo. Eran de 100 dólares. Déjenme seguir leyendo. Yo también estoy contenta. Dice la Rosa Centeno. Pues estamos contentas todas. Aquí. Aquí. El modo avión. Ah no. El modo avión fue la otra voz. El modo brincolín. El modo brincolín. ¿Cuánto tiempo duré? Dice. En un parqueadero de Mexicali. Dice. Que está cerca del Hospital General. Durmiendo y vendiendo productos. Dice. Para sacar el día a día. Y tú me apoyaste. Dice. Eso nunca se me olvida. Dice. Sin embargo. Yo he batallado mucho con mis otras niños. Dice. Y también dormía en ese lugar. Y lo que hicieron fue reportarme al DIF. Dice. Y decir. Que me gustaba vivir de la lástima. Sin embargo. No decía nada. Dice. Y dormía ahí. Mientras mis hijas estaban hospitalizadas. Me consta. Me consta. Eso que pasaste. Oglin. La verdad. Era una cosa muy triste. Y recuerdo también. Que un grupo de policías fue apoyarte. Lo recuerdo muy bien. Ah. Pero tú eras su caso muy famoso. ¿Verdad? Dónde estaba la ayuda. Y todo lo contrario. Fue y te reportó al DIF. Porque a Oglin. Le dijeron que había sido Italia Díaz. La que le había reportado al DIF. Y ahí está Oglin. La que no me deja mentir. Dice. ¿Cuál es tu página? Yarechita Blog. Le dice. Buenas noches. Llegando. Dice. ¿De qué me perdí? Dice. Minerva Baraja. De todo amiguita. Ay. Esa foto de la chimotrufia. Te queda perfecta. Minerva. Amiga. Dice. Está fallando un poco el Face. Dice. Eso no está pasando. Todas las. Sí. Sí está fallando. Estrellita Azul. La cuca se le habrá ido el alma. Dice. Dice. Ahora que se cae. No hombre. ¿Qué no ves que ahora estaba diciendo? Fíjense la señora. Dice que ella. Comparte el secreto con ustedes de cómo monetizar una página. Hello cuca. Hello. No es un secreto cómo monetizar una página. Usted junta 30 mil reproducciones, 10 mil seguidores, llene los requisitos y automáticamente usted monetiza una página. No es secreto alguno. Eso que tú estás diciendo como que de repente se te engloba el cerebro o algo así. Porque eso lo sabemos la mayoría que está aquí y si no lo investigan y ahí hay el Face te pone los datos. ¿Cómo está eso? ¿Eso no es secreto? Dice. Ese es de WhatsApp. Déjala que siga hablando. Dice la Cacibia. Dice la Fabi Malo. Se guasea. Se guasea. Dice la Fabi Malo. Ay. Dice la Norma Roca. Dice. Habla de expresidiaria. Dice. Y no piensa que tiene hijos. Dice. Y al que escupe arriba. Dice. En la cara le cae. Norma. Déjala. Es una señora. que no se tiene ni amor a ella misma. Ella no. Ahorita pregúntale por qué no va a pasar Luis. Dile. Óyeme. Allá te la vivías y ahora ya no vas. Pero bueno. Así está la cosa. Dice Antonia Mata. Exactamente. Dice. Dios no comete errores. Él es perfecto. Dice. Ay. Y esta señora dice. El chiste es hablar. Exactamente Antonia. Y ella siempre trata. Esta señora de la. De la Dalia. Siempre trata. De humillar y ofender a las personas. Porque ella es la perfecta. Ella no tiene errores. Ella todo lo que dicen a su alrededor son mentiras. Ella no miente. Ella no roba. Ella no estafa. Entonces una pregunta. ¿Por qué no les ha. Dado explicaciones a todas ustedes. Sobre el caso del niño Justin. O Justin. ¿Por qué no les dio paso a paso el seguimiento? ¿Por qué no los aclaró? Así de fácil. Tiene ahorita arriba de 95 mil. La Yare. No. La Yare cuando se operó. Berta tenía. No tenía un chorro total de seguidores. Muchos viéndola. Y era pues el morbo de verla operada. ¿No? Ahí la venemos. Dice la Javi Torres. La Javi. Pero bueno. El multiverso. Dice. La mugre si existe. Dice. Que no es el universo. Algo así. Antonio. Una va. Ojalá. Tengo dos crías. Vamos. Que vamos. Yarecita Galicia. Échale ganas amiguita. Échale ganas. Algún día vas a llegar a esa cantidad. Y vas a lograr monetizar tu página. Vas a ver que si te deseo mucha suerte. Y todo lo que yo te puedo ayudar. Igual como se lo dije al fodongón de la pita. Toda la gente que entre aquí. Y yo les recomiende. Ojalá y la siga. Y les haga el favor de ir a ver sus páginas. O darle su like. ¿Verdad? Para que completen los 10 mil. Próximamente. Letita 2. Ventas en línea. La casi. Dice. Ándese pues. Calzones. Dios o panda. De esos que se le meten ahí. Dice. Ahí mero se les mete el calzón. Dice. Estaba yo. Este. Estaba yo. Pero en comentar. Dice. Y lo hice. Y se fue otra vez. Abrí el Facebook. La contraseña y correo. Dice. Ahora sí me da la opción de comentar. Ándale. Ahí está el consejo de la señora Marta Salas. Para quien lo quiera leer. Norma dice. Oye. Maldad dice. Ya viste. No. Es que no soy la maldad ya. Yo soy la expressi. Maldad dice. Ya casi viste. Que la tatis. Ahora se va a inyectar los labios. No manches. Esa señora. ¿Qué le estará pasando? Dice la Blanca Núñez. No hombre. Ese. Si la mocos es más larga. Que la cuaresma. Dice. No. No digan mentiras. Porque ahí viene Navidad. Blanca. Y no te va a amanecer. Nada. Chepina Pérez. Yo ya no soy la maldosita. De hoy en adelante. Soy la expressi. 777. No me diga así. Señora Chepina. Muchas gracias a usted. Por estar aquí. A la torre. ¿Cómo estás? A la torre. Rosy. Tarde. Pero segura. Dice. Muchas gracias. Dice la moncada. Pechochonas. Dice. Andan con todo. Dice. Yo pensé que la letita tenía su página. Dice la luna. La tati. Ya está bien. Mal psicológicamente. Dice. Habla. Hablando. Ocupa ayuda psiquiátrica. Es lo mismo que pensamos varias. La verdad. Buenas noches. Dice. Grupo. Dice. Maldositas. Y maldosita. Y maldosita. Dice. Dios las bendiga. Dice la Gaby Moreno. Gracias Gaby. Por estar aquí. No se vayan amiguitas. Porreguitas. Dice la. La Rosy. La Yasmín. Dice. El doño. El poñoño. Y la memela. Oye Yasmín. ¿Todo peor que yo? Andas con todo mujer. El doño es el abad. El poñoño es el Fernando. Y la memela. Es la casimina. No les digo pues. Y luego dicen que yo soy. Que yo tengo la culpa. Estrellita Azul. Borregas. Ahí están de mironas. Gracias por sus vistas. Dice Estrellita Azul. Sí. Así es. Dice. Pero tanto ella como seguidora se ofenden. Dice. Si lo hacen ver. Se actúa de una manera. Horrible. Dice la norma. Dice. Ya vieron un live. En donde parecía tomada. No parecía. Estaba. Miren. Para las personas nuevas. Escuchen muy bien. Señoras. Lo que les voy a decir. El sobrino de ella. Le dijo. Que. En esos jarritos que ella toma. Dice. Que agua. Pues que no. Diles tía. No te hagas. Dice. Lo que tienes en el jarro de cerveza. No es agua. El sobrino la descubrió. ¿Cómo la ven? O sea. Son cantaritos. No es agua. Oli pandilla. Dice. La Rosy de la Torre. Está buena la película. Play. Lo bueno que la puedo retroceder. Ay. Ya llevan más de una hora. Dice la Brenda. Ya casi tenemos. No sé cuántas plebes. Ya hay que irnos. Se nos va a aparecer. Cucuy. Buenas noches amiguitas. Es que tengo que trabajar mañana. Y se me levanto temprano. Muchas gracias. María Moreno. Por acompañarnos. Chicas. Chequen su face. Les mandé invitaciones. Para que le den click a la página. Me urge cambiarnos esta página. Me urge monetizarla. Quiero tener dinero para Navidad. Y comprar muchas cosas para los niños. Háganme ese favor. Apóyenme con un click en la página. Saca la Alexa maldosita. Dice. Que empiece la parranda. Ay. ¿Qué quieren la Alexa? Plebes. No hombre. Ay. Le andan buscando. Rueda el chicharrón a ustedes. La Alexa debe estar. Ha de tardar. Mira. A ver. Esperen. Pues. Déjenme ver. Bueno. Voy a desconectar el. A ver. ¿Cuánto me dura la pila? ¿No? Déjenme. Déjenme prender a la Alexa. Tan bueno que estaba el mitote. Y no voy a poder subir este video allá. Al YouTube. Hola. Rosa de la Torre. Bienvenida. Amá. Que no. Brinques. Dice. Inga madre contigo. Dice. Se me va a caer la matriz. And sorry for you. Hija mía. Te prometo no brincar. Perdón. Sí. Dice. Ya. Ya la. Ya la estoy prendiendo Antonio. Dejen que. Dejen que se actualice. Arre con la que barra. Dice. Yo. Jalo. Plebes. Existe la marea de los ángeles. Por eso. Yo la dejé. Dice. De seguir. Creo que me pongo. Dice. Más loca. De lo que estoy. Dice. Viendo la. El agua. Que la llene. Desde el 4. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Exa. ¿Estás despierta? Estoy muy despierta.